Hola, mi nombre es Agustín Cordes y con el equipo de ADBA estamos organizando EVA 2015, la cual se va a realizar los días 6 y 7 de noviembre en el cine GOMON. Desde hace meses estamos trabajando para traerles la mejor EVA de todos los tiempos y tenemos muchas novedades las cuales vamos a estar contándoles en una serie de videos. En los mismos van a estar conociendo a varios de los oradores locales, los cuales fueron seleccionados por primera vez con un jurado de diversos expertos de la industria local. Además, en EVA 2015 tenemos a la mayor presencia de oradores internacionales en su historia, entre ellos al célebre diseñador Brian Moriarty, creador de uno de los mejores juegos de todos los tiempos, el LUM. Entre otras novedades, vamos a estar trayendo a la talentosa orquesta Ostrich desde Córdoba, quien va a estar repasando temas del LUM en vivo con el mismísimo Brian Moriarty sentado entre el público. Recuerden que aún quedan pocos días para aprovechar la preventa de entradas a un precio descontado. Quédense ahí que todavía faltan más novedades. Nos vemos en EVA 2015. ¡Gracias! ¡Gracias!